¿Conoces a William Faulkner? No, ¿quién es? ¿Te has acostado con él? Claro que no, tontorrón. Entonces paso de él. Quítatelo. Es un escritor que me gusta mucho. ¿Has leído Las palmeras salvajes? Ya te he dicho que no. Quítatelo, venga. Escucha, la última frase es muy bonita. Between grief and nothing, I will take grief. Entre el dolor y la nada, elijo el dolor. ¿Y tú qué elegirías? Enséñame los dedos de los pies. En una mujer son muy importantes, no te rías. ¿Tú qué elegirías? El dolor es una idiotez. Elijo la nada. No es mejor. Pero el dolor es un compromiso. Todo o nada. Además, ahora lo sé. Lo sé. ¿Por qué cierras los ojos? Intento cerrar mis ojos muy fuerte para que todo se ponga negro. Pero nunca puedo. Jamás está completamente negro. Tu sonrisa. Cuando se ve de perfil, es lo mejor que tienes. Eres tú. Soy yo. Nos miramos a los ojos y no sirve de nada. Patricia Frankini. Odio ese nombre. Me gustaría llamarme Ingrid. Ponte de rodillas. ¿Qué pasa? Te miro. Los franceses también son tontos. Quiero que te quedes conmigo. Nos inmedienos. Nos imprimos. Nos inmedienos. Nos dimissions. Afin de proceder a la synchronización de nos réseaux. Gracias.